El astro Lionel Messi se incorporó este lunes a la disciplina de la selección de fútbol de Argentina que enfrentará a Uruguay el próximo jueves y el martes a Venezuela, dentro de la eliminatoria de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. El conjunto albiceleste comenzó este lunes su preparación de cara a estos dos determinantes duelos en sus aspiraciones de colocarse en zona de clasificación directa. Argentina visitará la ciudad de Montevideo para verse las caras con el cuadro charrúa el jueves 31 de este mes y posteriormente el 5 de septiembre recibirá el cuadro de la vino tinto. El dos veces campeón del mundo se localiza en el quinto sitio de la clasificación con 22 unidades y este juego ante Uruguay será el debut del técnico Jorge Sampaoli, Notimex.